La Guardia Civil investiga a seis personas como presuntos autores de un delito contra la fauna, por tenencia, tráfico y comercialización de especies protegidas. Esta operación se enmarca en el Plan de Acción Español de Lucha contra el Tráfico de Especies Silvestres y gracias a las investigaciones desarrolladas se intervinieron más de 200 ejemplares de varias especies incluidas en el Convenio CITES, como el caso del tigre, el rinoceronte y el elefante africano.